Yo, Keko, what's up, nigga? Real D for Life, baby. Demasiado de fuerte el Dream Team, tú lo sabes. Sigue. Yo, Kale. Vamos a romper la pista, enterrar todos los que están en listo. Un rap haga sonriso y se va a morir seguida que incita. Y empatando fuertemente, reventando los eventos. Y el que se ponga payaso, lo dejamos en el cemento. La calle me dio de todo y yo lo transformé a mi modo. Y hoy me le cago en la madre a los que me dieron de codo. Yo creo en ilusiones, causo serias reacciones. Controlo mis emociones, huelame, echa bendiciones. A ver, este viejo dejo el fruto, el dinero baja en culto. Enemijos ocultos por telepatía en los electrocudos. Magia negra, azul y blanca, y aunque tengo un par de mangas. Como soy un animal, no me quiere pa' su barca. ¿Quieres que te hable de mí? Lo mejor háblame de ti, que carajo te va a importar todo lo que sufrís. No estamos pa' llorar, estamos pa' partir, joyete. Empecé grabando en mi casa cuando tenía el grillete. Transfusión de mente, ahora otro sistema. Cumplimos la sentencia y lo que viene es crema. Muy sobresaliente Luis, aquí está en pendiente. En el titular de la nueva, rapero pierde los dientes. Si ahoga el que no rema, se perderá en el juego. Ellos bien lo saben que en la calle ya no es juego. Si ahoga el que no rema, se perderá en el juego. Ellos bien lo saben que en la calle ya no es juego. El cacarán es nublado, aquí sigo todavía. En el medio del desierto, sellando las averías. Actitud, sabiduría, un perfecto comportamiento. Pero no te niego, es que venga a joder, lo reviento. Rompiendo la calle, porque de eso se trata. La mitad de mi carrera se la debo a los piratas. Floquero como un pozo blanco, lo ponemos como el banco. Seguida se jubilan cuando yo casi ni arranco. Chequea pa' que vea, vea, ría y te mea. Porque sabe que zumbamos la granada pa' tu aldea. No me sorprende, lo negativo es lo que vende. Y un rafagazo a estas alturas es lo que nos defiende. Si ahoga el que no rema, se perderá en el juego. Ellos bien lo saben que en la calle ya no es juego. Si ahoga el que no rema, se perderá en el juego. Ellos bien lo saben que en la calle ya no es juego. Si ahoga el que no rema, se perderá en el juego. Ellos bien lo saben que en la calle ya no es juego. Si ahoga el que no rema, se perderá en el juego. Ellos bien lo saben que en la calle ya no es juego. Ellos bien lo saben que en la calle ya no es juego. Queco partiendo en la pista. Lo pusimos a mamar de nuevo. Sé que es Real G completo, papi. Real G for Life es lo que hay. Esto es el Real G for Life Volumen 2. Millones record. Agradecido de todos mis fanáticos, de toda la gente que me ha apoyado desde abajo, ya tú sabes. Respeto primero que nada. Real G for Life, baby. Queco. Real G for Life, baby. Volumen 2. Let's go. Queco partiendo en la pista. La L. Real G for Life, baby. Volando bajito. Real G for Life, baby. Real G for Life, baby.